Bueno, volvimos en este momento, vamos a cambiar de tema rotundamente y vamos a hablar de la obesidad, que es una enfermedad bastante, bastante abarcativa en la población en los últimos años. Empezamos a tomar conciencia de que es una enfermedad y no es un simple hecho de bullying o algún mal insulto, sino que definitivamente los médicos tomamos ese término como un diagnóstico y para eso tenemos al doctor Carroso, que es cirujano y es especialista en cirugías bariátricas. Una nueva oportunidad para los pacientes que sufren esta enfermedad como resultado de tantos años y un beneficio para la comunidad. Bienvenido, doctor. Muy bienvenido. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad de traer este tema tan complejo y tan frecuente en nuestra sociedad actual. Eduardo, ¿cómo una persona sabe si está indicado o no el tema de poder operarse? Lo primero que hacemos es diagnosticamos la enfermedad, o sea, primero tenemos que saber si la persona tiene o no esta enfermedad que se denomina obesidad y si la persona tiene obesidad existen distintos grados, leve, moderado o severo, y en aquellas personas que tengan obesidad severa, obesidad mórbida, es la persona indicada que podría acceder a un evento quirúrgico como la cirugía bariátrica. Esa es la primera clasificación, es ver si el paciente tiene este problema y comenzamos a hacer un trabajo en conjunto con un equipo de trabajo multidisciplinario y que una de esas áreas es la cirugía. Por lo tanto, no todos los pacientes con obesidad tienen que hacerse una cirugía bariátrica y la cirugía, digamos, es uno de los escalones en todo este proceso. Qué tema, ¿no? Porque, bueno, cómo fue avanzando la ciencia y cuántas personas ya han pasado por tus manos y hoy se sienten personas nuevas, ¿no? Hay alumnas en el gimnasio que vos las veías hace unos 2, 3 años atrás con 40, 50 kilos más, con dificultad para moverse, con mucha dificultad para hacer la gimnasia porque, bueno, obviamente no se sentían cómodas con su cuerpo, les dolía distintas partes, no sé, una serie de cosas que hacen a nuestra calidad de vida, ¿no? Porque esto es lo que creo que es más resonante, nuestra vida. Y no solo eso, Luciana, vos sabés que yo también tengo pacientes, yo soy cardióloga, tengo pacientes que han tenido, se operaron, ¿no es cierto? Y después de la cirugía, pacientes que eran diabéticos, hipertensos, con muchos factores de riesgo cardiovascular, la posibilidad de presentar un infarto, un ACV, era muy alta, es muy alta en los pacientes con todos esos factores de riesgo y han disminuido hasta desaparecido la hipertensión, he tenido que suspender medicación en muchísimos pacientes de hipertensión y la diabetes también había mejorado bastante los niveles de glucemia, hemoglobina glicosilada después de la cirugía. O sea que no es solo un tema de movimiento y de estar bien y verse bien, sino que algo de prevenir enfermedades graves, ¿no es cierto? Es una herramienta muy potente que en la actualidad es la herramienta que genera mayor descenso de peso a mediano y a largo plazo, obviamente que no es una herramienta mágica, las personas no se operan hoy y mañana, pesan 30 kilos menos, no funciona de esta manera, pero también así como una herramienta potente para el descenso de peso, es un evento quirúrgico y las cirugías siempre pueden tener un evento negativo, puede generar alguna complicación o un resultado no deseado. Entonces, aquellas personas que van a quirófano, nosotros nos encargamos claramente uno por uno de explicarles en qué se trata, cómo es el preoperatorio, cómo es el postoperatorio, porque muchas veces ven este evento que el médico le dice, si te operas dejas de tomar el medicamento porque bajas 30 kilos, pero ese descenso se va a generar por lo menos en un año después de la cirugía. El evento quirúrgico es en el estómago y eso tiene que ir acompañado, como siempre lo decimos, de una serie de cambios en el estilo de vida. Comer sano, ver qué pasa con las emociones que llevan a los actos, o sea, la parte psicología o emociones es muy importante, ver qué estamos comiendo y cómo se come, porque el problema no es la comida, sino es cómo el paciente ingiere la comida. No hay que suspender la alimentación, sino hay que enseñarle cómo hay que alimentarse correctamente y es extremadamente importante la actividad física. Pero una persona que tenga 100, 110, 120 kilos, uno no lo puede mandar a hacer actividad física libremente porque termina lastimándose. Entonces, a ese grupo de pacientes hay que supervisarle la actividad física y acompañarlos en el proceso de descenso. Cuando pasa un tiempo y la persona deja de tener este problema, seguramente, como vos mencionabas recién, al perder 20, 30 kilos ya conocen su cuerpo y ya saben cómo hacer actividad física, pero cuando una persona está en su peso máximo no podemos mandar a hacer libremente una actividad física porque puede ser contraproducente porque se puede lastimar. Digamos que un gran compromiso de la persona que va a tomar la decisión o que se encuentra con el doctor, con este grupo interdisciplinario, un gran compromiso de lo que significa someterse a una intervención y lo que viene después. No es que yo me hago esto y después sigo comiendo cualquier cosa. No, creo que el compromiso es gigante para que realmente el resultado sea el esperado. Mejorar mi salud, mi calidad de vida, sentirme mejor, con más energía, vitalidad. Y no solo el después, Luciana, el antes también porque dentro de este equipo hay psicólogos y además de nutricionistas que empiezan a evaluarte antes de hacerte la cirugía para enseñarte qué es lo que no tienes que hacer para tener mejores resultados en el postoperatorio. Sí, quería felicitar el doctor Caroso porque acá en la provincia de Pozadas hay un equipo muy bien armado porque yo atendi varios pacientes del doctor Caroso que me indicaron la nutricionista la doctora Mariana Barrios, tengo mi amiga que también trabaja con él en el equipo que es la psicóloga Laura Martínez. Entonces, así, hay todo un equipo preparando un antes de la cirugía, un durante y un pós. El paciente no está desamparado porque yo, como educadora física, yo sé que en otras partes sucede que el paciente está totalmente perdido, que van a hacer la cirugía y el paciente queda y después regresa a engordar, regresa a tener otros, volver a lo mismo. Y acá no, acá en Pozadas ustedes están, así, felicitos porque están muy bien. Ellos están todo el tiempo estudiando, todo el tiempo se preparando, se juntan y hay un equipo maravilloso listo para poder ayudar si vos estás pasando por algo como eso. Muy obrigado. Metodológicamente, doctor, en qué consiste esta cirugía? Qué es lo que sucede con el estómago? Antes de explicarte la cirugía, me atrevo a decir lo siguiente. Llevar un paciente a quirófano nos tarda al equipo como mínimo seis meses. Si el paciente consulta hoy y va cumpliendo todas las etapas sin ningún inconveniente, tardamos seis meses en preparar un paciente. Podemos tardar más tiempo, por eso quería aclarar esto para que lo vemos hoy y lo operamos la semana que viene. Con respecto a la técnica operatoria, existen varias alternativas quirúrgicas. Podemos operar solo el estómago, el estómago y el intestino, el estómago y el intestino con dos uniones, con una unión intestinal. Tenemos una cantidad de alternativas que generan distintos tipos de descenso de peso y que cada una va a estar indicada a cada paciente. O sea, no existe una técnica mágica, no existe una técnica para todos. En los controles preoperatorios vamos viendo cuál es la indicada para esta persona y después realizamos la que sea más indicada para esa persona de acuerdo a cómo está su estómago, cómo come, cómo está a nivel hormonal, si tiene eventos quirúrgicos previos. Hay una cantidad de variantes, pero independientemente de cuál sea, el cambio se genera en el estómago, que genera que el estómago sea de menor tamaño o genera cambios en el estómago y en el intestino delgado para que sea de menor tamaño y de menor absorción la comida. Entonces es un segundo efecto que se llama disminución de la absorción intestinal y eso hace que el paciente coma menos volumen y aparte que mueva el intestino más frecuentemente. Seguramente va a tener quizás más episodios de diarrea porque la comida ingresa en un volumen pequeño y sale más rápido del cuerpo. Con esas variables podemos ir jugando de acuerdo a cada requerimiento de cada paciente. Y bueno, este... Hay una edad. Es personalizado. Exactamente. Es personalizado. Es personalizado. Es personalizado. Exactamente. Qué lindo. Así como la actividad física es personalizada. Sí. Uno va al gimnasio y comienza a hacer todos los aparatos que uno tiene. Uno va, habla con un profesional y le dice bueno, qué querés, para cuánto tiempo empezamos así, asá. Y van haciéndolo en forma progresiva, en un plan, en 6 a 12 meses. Y evaluando cada persona. Y evaluando periódicamente, claro. Exactamente. Pero los resultados son muy buenos, digamos. La mayoría de los casos han tenido muy buenos resultados y obviamente esto es el cambio de la calidad de vida, ¿no? Yo tengo... Es como todo un tema a veces esto de la obesidad. O sea, primero que nada, la persona muchas veces que lo padece le cuesta asumir que tiene esta enfermedad. Me pasa con gente cercana que... Sí. No, yo puedo, yo me estoy cuidando, ¿viste? Siempre hay como un excuso. El otro día que le sugerí a alguien, che, ¿por qué no vas a averiguar? Alguien que hace... Parece Mirta Legrán, Luciana. 15, 20 años que está con, no sé, 40 kilos de más, ya con problemas de espalda, siempre quejándose de distintos temas. ¿Por qué no vas a averiguar? Le digo, no, no, yo me estoy cuidando, estoy bien. En 20 años no bajó 100 gramos, o sea, yo no veo ni un cambio pobre, un gran esfuerzo y siempre está como en esa... Y a veces esto de asumir que tengo un problema, un problema de salud grave, grave, ¿por qué? Por todo lo que dijo Flor, por lo que dijo el doctor, o sea, que en un momento puede ser hasta letal, ¿no? No sé si está bien usada la palabra. Sí, sí, es así. Disminuye la calidad de vida, disminuye los años potencialmente vividos. Entonces está bueno esto a veces de comenzar con un psicólogo, con las psicólogas que tienen el equipo de ellos. Comience con el médico clínico o su médico de confianza. Esto llega a mucha gente en distintos lugares de la ciudad y de la provincia, entonces no todos los pacientes tienen que venir mañana al consultorio de cirugía. Lo que sí es recomendable, y mucha gente nos pregunta, ¿cómo empezamos con esto? Bueno, acérquese a su médico de cabecera, a su médico de confianza, a su médico del CAPS, a su médico de familia, y explíquele que tiene este problema, y seguramente le va a comenzar a dar algunas pautas, algunos estudios, algunos laboratorios, y lo va a ir dirigiendo en función de que necesite al equipo de trabajo nuestro. Cualquiera sea que sea un equipo multidisciplinario. Entonces ahí ya hace una primera aproximación, porque no todos los pacientes necesitan la cirugía. Entonces consulte con su médico de confianza, con su médico de familia, explíquele que tiene, acérquese al equipo nuestro después, nosotros le vamos a explicar cómo es la situación actual de cada paciente en particular, esto personalizado, y el disparador siempre suele ser, no lo que el familiar le dice que tiene que hacer, sino lo que la persona dice, ya no puedo más. Ya está. Por ejemplo, ya no puedo jugar con mis hijos, ya no puedo ir a jugar ni medio partido de fútbol porque me canso, me lastimo. Entonces siempre suele haber un disparador emocional, que hace que genere este cambio, digo, bueno, la verdad necesito que alguien me oriente cómo seguir. Y eso es muy personal. Por más que vos se lo sugieras, vos se lo digas, lo acompañes, sea tu amigo, sea tu familiar, es absolutamente personal y hasta que la persona no haga este famoso clic, este famoso cambio, diga, sí, tengo un problema, necesito hablar con alguien que me oriente para dónde comenzar, esa es la principal puerta de entrada. Y una vez que hace ese clic, ese cambio, la cosa se va, va fluyendo más fácil. Y el miedo, viste que el miedo nos impide de crecer. Absolutamente. El miedo, nosotros somos animal de costumbre y nos acostumamos a una situación y a veces no vemos que hay un, vemos solo árbol y no vemos que hay un bosque giganteco y hoy, antes, era diferente el panorama de la cirugía y hoy cambió mucho. Hoy cambió mucho, totalmente. Cambió, es mucho más fácil hacer las cosas cuando hay un equipo preparado. Hacer las cosas solo, una persona solo, todo cuesta más. Así que buscar ayuda, no sentirse solo, tomar la decisión primero por sí, por querer una calidad de vida, por querer sentarse al piso y pararse. Exactamente. Que es lo básico. Que uno, es lo básico sentarse en el piso y pararse y no podés y se sentir limitado, se sentir mal por eso, siendo que hay hoy recursos, uno consigue. Esa frase que Luciana dijo, ah, yo solo puedo. Sí, sabemos que podés, yo también puedo, todos podemos, pero hoy hay recursos que nos ayudan, entonces para qué sufrir tanto. Exacto. Tal cual. Ayudar todas las herramientas que tenemos y bueno, gracias a Dios en la Ciudad de Posadas tenemos grandes profesionales de la salud que, bueno, están para esto, ¿no? Para ayudarnos, para evitar muchas veces enfermedades o problemas más graves. Así que qué mejor que poder recurrir al centro de obesidad que pasamos en el Instagram y las fotos, realmente las fotos que nos estaba mostrando Huito de los pacientes, son nuevas vidas, ¿no? ¿Qué te dicen tus pacientes cuando te los encontrás después de un año, dos años? Te llena el corazón seguramente. No, ahí está la foto de Juan Carlos, la verdad que Juan Carlos generó un cambio y su energía que tenía contenida la volcó hacia el running. Ah, un amor de amor. Daniel puso un gimnasio, Daniel, él me manda fotos una vez por mes seguramente y él puso un gimnasio. ¡Bien! Primero lo hacía con su personal y después comenzó a mejorar y puso un gimnasio y le va re bien y la verdad que el cambio es re positivo y vos ves dos personas totalmente distintas. Pero nobleza obliga, esto no es un trabajo solo, esto es un trabajo que es un equipo que es muy grande, que somos varios profesionales y cada uno pone como si fuera un, siempre le decimos a las personas como una silla de cuatro patas y la silla necesita sostenerse con las cuatro patas. Tal cual. Una de esas patas es la cirugía, pero no es la única ni es la más importante, porque para llegar a esas fotos que vieron ahí, el trabajo previo en la parte emocional, en la parte clínica, cardiovascular, diabetes, tiroides, simplemente por mencionar alguna, la reeducación de la alimentación, porque las personas comen básicamente por costumbre, por ansiedad y por gusto, por apetito, entonces se van generando una serie de elementos que llevan a comer y los nutricionistas del equipo tienen esto ya muy... Aceitado. Y genera una reeducación en la comida. Nosotros no generamos restricción alimentaria. Nosotros no le decimos, dejá de comer harina, dejá de comer dulce, dejá de comer tal cosa, no. Hay que aprender a comer porque todos los alimentos están permitidos, todos están permitidos, pero hay que aprender la cantidad, la calidad, qué horario del día, qué volumen, hay que aprender a alimentarse. No hay alimento prohibido, no hay el permitido. Nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos en una reeducación alimentaria que generalmente la hacen los nutricionistas del equipo, que es un trabajo lento y complejo y hay que aprender y hay que aprender a manejar los volúmenes. Nosotros no podemos pedir a una persona que habitualmente come dos platos grandes que mañana pase a comer un platito de postre, porque eso no se puede sostener en el tiempo, porque aguantan muy poco y después lo dejan. Pero sí podemos generar una reeducación en la alimentación para que la persona vaya aprendiendo a seleccionar su plato. Ellos aprenden a mirar el plato, aprenden a comer tranquilos, aprenden a darse el tiempo a comer y a manejar las emociones de la alimentación. Como verán, es un tema re complejo que excede esta parte quirúrgica puramente, pero bueno, quería no pasar por alto el trabajo del resto del equipo que es extremadamente importante. Antes, durante y después de la cirugía. Tal cual. Y esto de la palabra educar, que creo que esto es lo que siempre remarcamos cuando vienen los profesionales, es como volver a aprender de cero lo que capaz veníamos haciendo de una manera incorrecta. Y cuando uno realmente incorpora un nuevo hábito, lo aprende, lo suma a su vida, no lo suelta nunca más, porque se siente bien, se siente mejor, duerme mejor, no sé, todo nuestro cuerpo y nuestras emociones funcionan mejor. Entonces, está buenísimo lo que están haciendo porque reeducar a alguien es darle una nueva posibilidad. Hay que desaprender para volver a aprender y eso es todo un proceso. Sí. Con paciencia se puede. Se puede. Yo creo que es re importante para toda la gente que nos está viendo de que nosotras hacemos esto por la simple idea de ayudar a cada uno de ustedes en su casa, que por ahí, si ustedes no hablan de este tema con otras personas, nos están viendo, lo hacen en silencio y se les prendió una lamparita y decidieron que en el resto de su vida no quieren seguir viviendo de esta forma y quieren ser unos viejitos saludables. Y esa es la idea de nuestro programa, de que ustedes sean unos viejitos saludables que puedan abrazar a sus nietos, que puedan agacharse, atarse los cordones, que puedan hacer un montón de cosas y llegar en nuestros últimos días de nuestra vida sanos y felices y pudiendo hacer muchas cosas. Entonces, me parece que esto es re importante porque tienen una posibilidad, una ayuda de un gran equipo y en nuestra provincia. Gracias. Aproveiten. Espectacular. Bueno, te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas. A vos por venir por su tiempo. Valoramos mucho. Y vamos a seguir invitando a parte del equipo de a poco. Todos tienen que venir. Acá estuvo Mariana Barrios, ella también es mi nutricionista y Mariana fue responsable por me ayudar porque soy educadora física y tenía dificultades en aprender a elegir los alimentos y Mariana es una persona maravillosa, muy sencilla, me enseñó y yo cambié totalmente mis hábitos, mis cambios alimentares. yo tengo otra dinámica en mi día y fue todo un aprendizaje que iba, ellas tomaban su tiempo, me enseñaban, me daban un cardápio y sí me enseñaban a comer, a elegir los momentos. Exacto, hay que reeducar en la alimentación, no darle una hoja, simplemente hay que reeducarlo por eso lleva un tiempo. Y también Eduardo, antes de despedirte, te contamos que el sábado vamos a estar haciendo con Valentina un taller del método hipopresivo, así que si tenés algún paciente, hombre, mujer, que tenga problemas del suelo pélvico, bueno, es una herramienta súper útil porque la idea es que nos acompañen el sábado, aprendan para que después puedan seguir en sus casas. Claro, y también te invitamos a vos si quieres venir a participar de otra vez, nosotros te invitamos, los bienvenidos. Está invitado con su señora, con su señora esposa que es alumna del wellness, así que pueden ir los dos, no sé dónde dejan los niños, ya ahí se complica. Levan los niños para aprender el método también. Bueno, muchísimas gracias.